El huracán Ernesto ha dejado una marca indeleble en Bermudas. Este poderoso ciclón ha devastado la isla trayendo consigo no solo vientos huracanados y lluvias torrenciales, sino también un cambio drástico en la vida cotidiana de miles de personas, desde la infraestructura dañada hasta los hogares destrozados. Bermudas está enfrentando uno de los mayores desafíos de su historia reciente. En este video vamos a desglosar los efectos de Ernesto, ver cómo ha afectado a la población de la isla y discutir las posibles predicciones sobre lo que vendrá en las próximas horas y días. En las primeras horas del 17 de agosto del 2024, Bermudas ha despertado ante la furia del huracán Ernesto. Con una potencia de categoría 1, Ernesto tocó tierra en la isla, llevando consigo vientos sostenidos de 136 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 170 kilómetros por hora. Estos vientos feroces no solo arrancaron techos y derribaron árboles, sino también causaron daños significativos a la infraestructura crítica de la isla. Las carreteras quedaron intransitables debido a la cantidad de escombros, mientras que el aeropuerto internacional LF-Wade tuvo que cerrar indefinidamente, dejando a la isla prácticamente aislada del resto del mundo. Las marejadas ciclónicas, por su parte, inundaron las zonas costeras, destrozando propiedades y dejando a muchas familias sin hogar. Los efectos devastadores de Ernesto se sintieron en cada rincón de Bermudas, desde las zonas más urbanizadas hasta las áreas rurales, y la magnitud de la destrucción es aún difícil de cuantificar. El impacto de Ernesto en la población de Bermudas ha sido inmenso. Con más del 75% de la isla sin electricidad, miles de personas se han visto obligadas a buscar refugio en albergues o en las casas de familiares y amigos. La falta de energía ha interrumpido no solo la vida diaria, sino también los servicios esenciales, como el suministro de agua potable y las comunicaciones. Las escuelas y negocios han cerrado, y muchos residentes enfrentan la difícil tarea de reparar o reconstruir sus hogares. Las autoridades locales, encabezadas por el ministro de Seguridad Nacional, Michael Witts, están trabajando incansablemente para evaluar la magnitud de los daños y coordinar la respuesta de emergencia. Equipos de rescate y voluntarios han estado recorriendo las áreas más afectadas, brindando asistencias a aquellos que han perdido todo. Sin embargo, el desafío es enorme y las necesidades son abrumadoras. Las familias están lidiando con la pérdida de sus hogares, la falta de acceso a servicios básicos y el temor constante de lo que podría venir en los próximos días. Aunque Ernesto se está alejando lentamente de Bermudas, el peligro aún no ha pasado. Los meteorólogos advierten que la isla podría enfrentar otro periodo prolongado de vientos fuertes y lluvias intensas durante las próximas 36 horas. El Servicio Meteorológico de Bermudas ha emitido advertencias sobre posibles inundaciones y marejadas ciclónicas, especialmente en la costa sur, donde las olas peligrosas continúan azotando la costa. Además, Ernesto no solo representa una amenaza para Bermudas. A medida que el huracán avanza hacia el norte, se espera que cause condiciones peligrosas en la costa de Estados Unidos y Canadá. Las corrientes de resaca y las olas gigantes que genera Ernesto podrían poner en peligro a miles de personas que viven o visitan estas áreas costeras durante el fin de semana. Aunque el huracán podría fortalecerse a categoría 2, el riesgo de daños colaterales es alto debido a la amplia extensión de su influencia. Las autoridades en Estados Unidos y Canadá están en alerta máxima monitoreando de cerca el avance del huracán y emitiendo advertencias a otros residentes y turistas en las zonas costeras. Se recomienda a la población que evite las playas y zonas de riesgo y que esté preparada para posibles evacuaciones en caso de que las condiciones empeoren. Mientras tanto, en Bermudas la población se prepara para enfrentar los retos que aún están por venir, conscientes de que Ernesto podría dejar su huella en la isla por mucho tiempo. Estar sin electricidad en más del 75% de Bermudas no solo significa oscuridad durante la noche, sino que también presenta una serie de desafíos críticos para la población. Sin electricidad las comunicaciones se ven gravemente afectadas, dificultando el acceso a información vital y la coordinación de los esfuerzos de rescate y ayuda. Además, las temperaturas en aumento y la falta de refrigeración adecuada pueden llevar a la pérdida de alimentos y medicamentos esenciales, complicando aún más la situación para las familias afectadas. El suministro de agua también se ve comprometido, ya que muchas plantas de procesamiento dependen de la electricidad para operar. Esto podría llevar a una escasez de agua potable, agravando las condiciones sanitarias en la isla. Las autoridades locales están trabajando para restablecer el servicio eléctrico lo más rápido posible, pero los residentes deben repararse para enfrentar varios días sin luz. En situaciones como esta, la falta de electricidad subraya la vulnerabilidad de las islas frente a los desastres naturales y la importancia de estar preparados para emergencias prolongadas. Los habitantes de Bermuda se están mostrando una gran resiliencia, pero la realidad es que los desafíos que enfrentan son significativos y requieren atención inmediata. A medida que Bermuda comienza a evaluar los daños y a iniciar el proceso de recuperación, queda claro que el impacto de Ernesto será sentido durante mucho tiempo. Estas autoridades y la comunidad están uniendo fuerzas para superar este desafío, pero es evidente que el cambio hacia una normalidad es bastante largo. Con el apoyo y la cooperación de todos, Bermudas podrá levantarse nuevamente, pero el recuerdo de Ernesto permanecerá grabado en la memoria de la isla. Es importante seguir monitoreando el avance de Ernesto, no solo por el bien de Bermudas, sino también por la seguridad de las comunidades en la costa este de Estados Unidos y Canadá, que podrían verse afectadas en las próximas horas. Estén atentos a las actualizaciones y sigan las indicaciones de las autoridades locales para mantenerse a salvo. Si este video te ha parecido útil y quieres estar al tanto de más información sobre este y otros fenómenos naturales, no olvides suscribirte a nuestro canal. Mantenerte informado es importante y toma las precauciones necesarias para protegerte a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!